Pasa adelante con confianza En esta noche triste y fría, noche de lluvia y de silencio He de sentir tu compañía como un consuelo y la alcoolía Y los dos, juntos escucharemos Esa música rara del viento Pensaremos en tantos recuerdos, recuerdos Lejanos, náufragos del tiempo Mas no te vayas todavía Quédate un rato más contigo Eres tal vez la novia mía Que necesito melancolía Y los dos, juntos escucharemos Esa música rara del viento Pensaremos en tantos recuerdos, recuerdos lejanos, náufragos del tiempo Más no te vayas todavía Te necesito melancolía 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 Te necesito melancolía